Hola, chicos. Hola. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es el otro? Muchas gracias. Ahí está la puerta. Gracias. Sí, sí, voy a llamarle. Sí, pero supongo que está. Vamos, vamos. Vaya. ¿No te vas a dejar la puerta? Bienvenidos todos y todas a la serie de X Games que hoy se convierte en la embajada de Astorca en España. De 100% de los juegos desarrollados en Astorca en 2013 se presentan hoy a Astorca en España. Mi nombre es Lucas Pope. I am the regional secretary of the Ministry of Media and Propaganda. Mi nombre es Lucas Pope. Soy secretario regional del Ministerio de Multimedia y Propaganda. ¿Estaría invitado? ¿Sería favor a repartar la industria o sería negativo? No, 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 no. Gracias.